Amigos y amigas, muy buenos días. El día de hoy, jueves 12 de mayo, el Evangelio de Nuestro Señor según San Juan nos narra lo siguiente. Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. El Evangelio de hoy nos señala que solo Jesús, que tiene la mirada eterna de Dios, puede decir lo que nos va a suceder. Entonces, cuando todo esto pase, comprobarán otra vez más que Jesús es Dios, que Jesús es, yo soy. Incluso siglos antes, cuando Moisés preguntó a Dios cuál será su nombre, Dios le respondió, yo soy. Amigas y amigos, este ha sido el comentario del día de hoy.